¡Hasta vista! ¡Así se les juntaron los ojos! ¡Mire! ¡Mire! ¡Cállame! 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 ¡No hombre! ¡Las dos al mismo tiempo! ¡Vamos a ver las dos! ¡Uno! ¡Las dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres ya! ¡No os vemos ya! ¡No os vemos ya! ¡No os vemos ya! ¡No os vemos ya! ¡Ojalá no nos vayan a poner de portada! 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 ¡Porque si no! ¡El próximo se lleva! ¡Más camorra! ¡Más carnazo! ¡Qué agresivo! ¡No pues sí muchachos! ¡Naya! ¡Vamos a quitarlo que esta niña sigue comiendo! ¡No! 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 ¡No pues sí! ¡Qué me decía usted! ¡Esta mujer me estaba diciendo una cosa! ¡No! 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 ¡Y se le salió un poderoso! ¡No! ¡No! me lo he hecho, se los tira, no se los echa, se los he hecho lo mismo, se los tira, se los echa, no pues si, aquí la niña, esta niña me estaba preguntando una cosa, oh de su primera vez como es, si, yo le digo que duele, duele, vamos a contar, vamos a contar la, 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 la experiencia, vaya tu experiencia ahí Nayeli como fue tu primera vez, dolorosa, a la vez que ya está, si, y dolorosa, o sea que lo, lo disfrutaste y a la vez que ya está, como que te doli ya, me doli ya, juela, ya me imagino que si, a ver, al principio duele, luego lo disfruta, va que si, pues si, entonces este, lo, lo sintió doloroso, dice ella la primera vez, en el ratito, ya después, o sea, lo disfruto, dice como que era divertido, jajaja, pero está cargando, no, y vos, piensa que, a mi si me dolió, o sea, también, si, si me dolió, y, y, y la verdad, también suspiré, mucho, y gritaba, también, dios, piensa, no se imagina, sentía una, aquella cosa, aquí, como una energía, que estremeció a su cuerpo, como una energía, poderosa, y lo sentía, ay, no, ya, 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 ya y más le daba él dice que ya le decía para ella no bastaba así que el más fuerte le dado esa versión se escucha esa versión se escucha más dolorosa que la tuya buena sacrificada usted vamos a escuchar vamos a escuchar la versión de ahorita a ver si le creemos yo sí le creo a ella porque la verdad fue demasiado incómodo o sea huele hasta el alma eso te llegaste el alma y el problema es que vos decís paren paren como que le digas más más o sea o sea que o sea que es esa esa onda como que la sienten profunda por dentro que se apodera de todo de todo el cuerpo todo es una adrenalina una adrenalina pura papá que usted no sabe cómo se siente bueno depende porque porque ahí este depende la resistencia no de cada que salgamos muriendo mamá y que hasta mareada termina pues ay papilita no pues sí mareada papito yo sentía que me elevaba me bajaba y ay usted no se imagina o sea que después de que termina es que cuando ustedes dicen paren le dan más dura hasta con más fuerte más violencia hasta cuando ya él quiere y cómo cómo terminan eso cómo se sienten cómo se sienten cuando termina eso con mareos con vómitos como y cómo no así todo hasta te tiembla hasta te tiembla o sea para allá para acá y las piernas también para pararse no se imaginan cómo se sienten y la espalda usted a mí me olía el corazón, a mí hasta el estómago sentía que esa cosa, usted lo sabe, no se imagina como nosotros nos dolía, bueno lo que han experimentado, pues si lo que han experimentado exactamente, los que ya se han subido al barco ya van a saber que es lo que siente, ahí en ese juego mecánico de las chicas, que lo sintieron bien doloroso, si porque usted la otra vez, no se si me guachó ahí, el barquito, el barquito, si le dio que me había subido en ese barco con Chóver y con la Jessica, con la Jessica y Chóver y yo verdad, yo gritaba, ay me va a dar un paro cardíaco, ay madre del corazón, y las mujeres ya dicen que saliendo a subir después, dicen nosotros diciéndole que era horrible, no, yo, yo, ustedes me preguntaron, ustedes me preguntaron, ¿a usted le dalía la mátida? no, no, yo ya me subí ya dos veces, ¿qué sentiste? y no tuve miedo, cuándote se siente más la adrenalina, donde te sube de punta y del disparo bajo, el coger, para allá, para acá, al viera, y ahí donde se golpea uno este? en la espalda, si no te, a mí me dolía el corazón porque de tanto gritar, y me faltaba el aire, dios guarda, y el jejejejejo, no, no, Maria, la ñapate, no, de verdad, no, de verdad, yo, 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 yo Me dolía la cabeza, después me dio como un... no sé, como un aco, un bómito, así que... Y se imagina, pie andaba, y cuando me bajé, ni me podía tirar, verdad? Ah, la Nayeli estaba ahí, ve. Ahí, Nayeli le dio, y me tiró así. Y así me tiró los piesitos, mira vos. No le tiró así. Y al ratito venía la niña Neida. Una que vea conmigo... Bueno, la chica ahí contándonos su experiencia que han vivido ahí en el barquito, en el juego mecánico. Es bonito para los que les gusta la adrenalina y los juegos mecánicos. Verdad que sí. Y ahora imagínate cómo se ha de sentir ir en la montaña... Buenas tardes. Cómo se ha de sentir ir en la montaña rusa, o... Si en el barquito ahí se siente feo. O un volado que suben así, ve. Y vuelven... Oh, qué... Ajá. Hombre, yo te digo que yo sé sinceramente... Yo que aquí... La gente hasta se desmaya, fíjate. Ja, con que hay una que hasta se desmayan ahí. Es que aquí ya hubo desmayado. Sí, de verdad. La primera vez que... Bueno, yo vi un en vivo, ve. Sí. Mira cómo lleva el canalito allá, mira donde desliza el... Pues sí. Chico, ¿sabes? Yo me guarde, yo viera que... Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... Yo me pongo a imaginar a veces. Imagínate que esto se despegaba. Oye, no hombre, mejor no pensamos cosas... Cosas negativas. O mejor lo que monte y salgan con bien. Para que me duele la torre. Ja, ja. Bueno, pues las chicas ahí. Salud, lulú. Salud. 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 Salud.